En este momento nos encontramos participando del brindis en el patio de los escudos de la Guardia de Infantería, luego de haber concluido la celebración de la Santa Misa por un nuevo aniversario de la creación de la Sala de Comisarios Generales de la Policía Federal Argentina. Acabamos de celebrar en el patio de las palmeras que es de tanta referencia y tan emblemático para toda la institución, la acción de gracias, es decir, le damos gracias a Dios por las actividades y por la existencia de esta Sala de Comisarios Generales. Juntos nos hemos reunido para celebrar la misa, dar gracias a Dios y también para rezar por el eterno descanso de quienes a lo largo de todos estos años, desde la creación de la Sala, han pertenecido a ella y ya partieron junto a Dios. Y sobre todo hemos vuelto a poner bajo el manto de la Virgen de Luján, nuestra Madre y Patrona, todas las personas que integran la Sala, el personal que cumple servicio en la Sala y sus familias.